Mientras que el diputado de oposición José Carlos Gutiérrez critica al presidente Evo Morales por desconocer el estado de la línea aérea La Mía. Qué grave que un presidente quiera lavarse las manos como Pilatos. Qué actitud más cínica. El presidente sencillamente no puede aducir desconocimiento cuando en realidad tiene un equipo de seguridad que es el que le pasa la información. No se puede justificar de verdad esta actitud. Creemos que se van a hacer comisiones como siempre de personas oficiosas para ayudar y tapar la corrupción y la irregularidad en este país. Nuevamente vamos a ver un show montado por este gobierno para hacernos tontos a los bolivianos. Para querer y pretender de que no nos enteremos de la verdad. Ahora están cayendo seguramente personas de mandos medios como siempre.